Chichi, chichi, what up, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Taichu que se llama Top. Es el próximo adelanto de RAR. Cosas, gente, sabéis que la semana pasada estuve en Madrid grabando cosas, ¿vale? Y una de las cosas fue, pues, el Cypher Lyrics de Taichu. No os voy a decir el tema que hicimos, pero probablemente salga o esta semana o la que viene. Y vamos a estar reaccionando a este adelanto, ¿vale? Que se llama Top, que estará dentro de este disco, como digo. Luego, me pareció bastante curioso, o sea, de las cosas que hablamos y tal, como resumen. Le pregunté, ¿no? Pues, cómo denominaba un poco su música, a nivel de qué género. Ya sabéis que no me molan mucho las etiquetas, ¿no? Pero fue en plan, oye, ¿cómo catalogas la música que haces? Y me dijo que ella y su productor denominaban al género que hacían o la música que hacían como Hotcore. Así que, bueno, si echamos un poco la vista atrás, Taichu empezó igual con el trap, ¿no? A nivel de Wave, por lo general, y ya luego fue como encontrando su sonido y probando muchas cosas. El último tema que sacó en solitario, el de Tuxi, que estás loco, es como más electrónico. Pero bueno, nunca olvida ese punto como trash, ¿no? Tienen ese rollo así, ¿no? Como marca de la casa. Y vamos a ver el tema de Top. La verdad que me puso algún que otro... A ver, tampoco os voy a decir que me puso tres o cuatro, pero juraría que dos o así sí que me puso. Y hay temas en el disco. O sea, uno de los que me puso a mí, que era un feed, que no quiero spoilear más, me pareció una santa burrada. Entonces, quiero ver un poco lo que ha hecho en este tema. Pero se vienen cosas, se vienen cosas y se viene interesante. El disco, si mal no recuerdo, me dijo que salía en abril, ¿vale? Así que estaremos atentos a ello y poco más. Vamos a ver qué tal suena esto de Top. Let's go. O sea, ni 10 segundos faltan para ya ver que no se anda con rodeos, macho. O sea, hay temas como que tardan mucho en vendértelos, ¿no? A apiarle el rollo y esto... O sea, no hace falta presentación. Me flipa el adlib de RAR. Bueno, ahora sabemos que es el nombre del disco, ¿no? Pero lo ha hecho en algún que otro tema. El bajo, mamá, tú. Guapo el plano esto. ¡Uf! ¡Uf! Instrumental. El beat es una locura, ¿eh? Mete como... O sea, la base igual no cambia mucho. O sea, el core del beat, pero las percusiones y tal van cambiando. Muy guapo esto, ¿eh? ¡Ojo, el build-up! ¡Sí! ¡Sí! Ok. Es un poco Frankenstein, ¿no? El tema. En plan, tiene como tres cambios y representa un poco, pues, todos los palos que ha ido tocando en los últimos temas. Rollo, el último, como la parte más tecno, ¿no? Haría un poco más de referencia a... Tú sí que estás loco. Talking Geek. Bueno, Talking Geek igual queda un poco más atrás. Pero bueno, un poco modo resumen, ¿no? De lo que digo. De las diferentes variantes que ha ido haciendo a nivel de sonido. Ya sabéis que a mí me mola, pues, seguir un poco también las corrientes como más independientes, ¿vale? O sea, al final Argentina, pues, hay como tendencias, ¿no? Por lo general. Pero luego hay artistas que van un poco a contracorriente. Pues, como pueden ser el caso de Taichu, de... Bueno, a Rip Gun en general. De eso también estuvimos hablando. Pero bueno, tampoco quiero añadir mucha cosa. Ya veréis el vídeo, ¿vale? Simplemente, pues, también aprovechar para deciros que esta semana tendréis una charla con la propia Taichu y cuenta cosas bastante interesantes y dichas por ella. No tengo que filosofar ni a jugar a adivinar lo que quiere expresar. Así que poco más que añadir. Estaremos al caso de lo que va sacando. Así que nada, gente. Hasta aquí mi reacción. Como siempre, lo más sincero y honesto posible. A vosotras y vosotros, gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao!